hola amigos bienvenidos al siguiente vídeo de electrónica niños tutoriales donde les estamos enseñando algunos métodos y estrategias que se pueden aplicar cuando tenemos problemas con el voltaje bgl y bgh acá en estos paneles lcd y amigos como ya mencioné no se trata de utilizar la short killer ok si la utilizas va a romper las pistas del cof y eso va a provocar un daño más grave si es que no tienes la máquina de unión acf entonces yo acá les voy a explicar paso a paso qué es lo que vamos a hacer si están interesados quédense pendientes de todo el vídeo y así ustedes reforzarán sus conocimientos en cuanto a la reparación de los equipos de la nueva generación continuamos muy bien amigos entonces acá tenemos el panel que actualmente le estamos trabajando y lo que vamos a hacer es lo siguiente prestenle atención aquí tenemos el cof número 1 número 2 y número 3 vamos a trabajar siempre en el cof número 1 buscamos el data set de el chip cof y nosotros hemos encontrado que acá este punto bgl y el otro es bgh ok y si nosotros seguimos la línea de circuito impreso vean acá tenemos la otra línea de bgl si le damos seguimiento vemos que bajan hasta unirse al cristal ok entonces lo que tenemos que hacer acá es cortar estas pistas ok las vamos a cortar para que el voltaje bgl y bgh ya no llegue al chip cof acá pueden pasar dos cosas lo que podría estar pasando asuntos que ya hemos encontrado es que internamente en el panel bgl y bgh están en corto o sea las líneas de transmisión de voltaje y en otros casos es directamente falla del chip cof entonces cortando la pista tal cual les he mencionado podemos hacer un análisis más claro sobre qué es lo que está pasando con este panel ok recuerden que el corte tiene que ser muy muy preciso utilice una buena lupa o un microscopio ok vean aquí tenemos otro panel al cual únicamente le hemos abierto la pista bgh ok en este momento nuevamente se la unimos para hacerle una demostración acá es donde nosotros vamos a cortar las pistas que les he mencionado anteriormente y vean la forma en la que lo hacemos para que ustedes también tomen nota muy bien observen acá ya hemos hecho el corte esta es la forma en la cual les recomendamos que ustedes también lo puedan hacer a continuación checamos los voltajes recuerden si aparecen los voltajes entonces eso significa que las pistas están en buen estado dentro del panel y vean efectivamente menos 5.9 y bgh tiene 34.7 indicándonos que las pistas de transmisión de voltajes desde el cof principal hacia el cof lateral están en buen estado y acá el problema lo tenemos directamente en el cof lateral pero no llega todo hasta ahí amigos hay otros métodos que podemos aplicar lo que podemos hacer es utilizar un conversor de cdc y inyectar el voltaje de forma externa pues ahí ya podíamos regular vgl y vgh vamos a hacer la prueba recuerda que si el cofre está dañado pues más de calentar y está ahí ya tú no podrás hacer nada si no tienes la máquina de unión a cf vamos a hacer la prueba muy bien amigos esta es la forma en la que tienes que colocar el conversor de cdc aquí ya está alimentando el cof lateral con vgl y vgh le está ingresando únicamente 11 voltios y ven lo que tenemos 11 voltios en vgh y el voltaje vgl sí pues está en menos 6 voltios no se activó el cof a continuación lo que haremos es colocarle un poco de flux para verificar si está calentando vemos algunas secciones acá de hecho se marcan las tres secciones indicándonos que no están trabajando los cof laterales vamos a colocarle flux y verificar si ellos se están recalentando muy bien vean acá definitivamente amigos este cof lateral está dañado incluso está tirando humo vean ok ahí hemos hecho la conexión cabe recalcar que no siempre pasa esto muchas veces con bajar vgh acá en el cof lateral los problemas se resuelven pero aquí como puede observar definitivamente no además de eso tenemos el cof número 2 lo tenemos acá con problemas de soldadura térmica vean muy bien eso es lo que les quería enseñar muchas veces con esto baja solucionar estos problemas pero si no se resuelve y no tienes la máquina de unión a cf no vas a poder avanzar de acá nosotros si tenemos la máquina de unión a cf y vamos a terminar este trabajo de forma profesional muy bien amigos aquí ya hemos instalado el cof lateral este es el panel al cual le habíamos cortado vgl y vgh es el primero que mostramos en el vídeo veamos qué sucede ok si acá el problema se ha resuelto con reemplazar ese chip cof entonces el panel va a mostrar imagen de no haber funcionado entonces nuevamente se caerán los voltajes y vamos a tener que revisar los demás chip cof pero vean perfecto amigos ahí efectivamente pueden darse cuenta que hemos reemplazado el cof lateral y el problema se ha resuelto aquí puedes darte cuenta que efectivamente es el panel que mostramos al inicio en el vídeo número 1 y al inicio de este otro vídeo ahí está nuestro vídeo son legítimos y originales muy bien también estoy observando que se muestra una franja de color al parecer hay un problema de pegado pero eso lo resolvemos sin ninguna dificultad procedemos a encenderlo nuevamente ahí está y como puedes ver en la parte de abajo tenemos una línea color amarillo esto sabe suceder muchas veces por el pegado pero lo podemos resolver fácilmente que es lo que haré a continuación vamos a colocar nuevamente el panel en su lugar sobre la máquina y vamos a hacer nuevamente otro pegado ahí puedes ver el panel del fondo y acá con este procedimiento inmediatamente se rectifica la soldadura térmica de la máquina unión a cf y el problema se ha resuelto como pueden ver amigos realmente este tipo de trabajos se pueden resolver pero necesita de herramienta fundamental si tu taller es escaso en herramientas incluso las herramientas básicas no vas a poder avanzar así de que los invito a que nunca se den por vencidos y puedan invertir en sus talleres para lograr hacer este tipo de trabajos de forma profesional nuestra máquina unión ese efectualmente nos está dando mucho mucho resultado aunque algunos piensen que esto ya no es rentable esto realmente para nosotros es muy muy rentable amigos ya hemos reparado muchísimos paneles y continuamos muy bien entonces este es otro vídeo más de electrónica nubes tutoriales nos vemos hasta el siguiente tutorial